Largaron el premio Zabuavien. Trata de hacer la delantera el 1, saca pequeña ventaja sobre el 10, más abierto carga el 11. Ganando terreno el 12, la quinta posición para el 9, más abierto se viene desempeñando y ganando posiciones. Y el 8, los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia. 1, pequeña ventaja sobre el 10 que lo viene emparejando. Cerca de los punteros se viene desempeñando el 11, por dentro carga el 5, más abierto la quinta posición para el 12, más abierto gana terreno el 13. Frente a la señal indicativa de los 1000 metros, el 10 como puntero, medio cuerpo de ventaja sobre el 1. Al pescueso lo viene haciendo el 11, a medio cuerpo se viene arrimando el 12, más abierto corre el 13, frente a la señal de los 800 metros. Continúa la lucha en la vanguardia, 10, pequeña ventaja sobre el 1 que insiste, más abierto carga el 11. Los competidores se encuentran en la parte final del codo, van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, por dentro el 1, pequeña ventaja sobre el 10 que insiste, por dentro se filtra el 5. Abierto carga resueltamente en busca de la vanguardia, el 13. Últimos 400 metros de carrera, varios competidores luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierto domina el 13, saca ventaja sobre el 10, por dentro carga el 2, en línea con el 1. La quinta posición para el 5, último 250 metros de carrera, el 13 como puntero, acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 2. Más abierto el 10, por dentro se viene desempeñando el 1. Último 50 metros de carrera, el 13 corre firme en la vanguardia, pocos metros sin por el 13. Con apreciable ventaja sobre el 2 y cruzaron el disco. ¡No! ¡Gracias!